En la UAI se realizó la Feria de las Ciencias. Más de 700 alumnos de enseñanza media se dieron cita para compartir diversas actividades e interactuar con interesantes experimentos. La jornada fue iniciada por Alejandro Yadresich, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Académicos de la universidad presentaron magistrales cátedras relacionadas al ámbito de las ciencias. La dinámica estuvo marcada por la participación constante de los asistentes al evento. Finalizadas las exposiciones, los alumnos visitaron los laboratorios de bioingeniería, mientras los más participativos interactuaban con entretenidos experimentos. Los jóvenes fueron resolviendo sus dudas a medida que se iban familiarizando con los experimentos. Una vez finalizada la jornada, se premió a los alumnos con mayores conocimientos en el área de las ciencias. De esta manera, finalizó la Feria de las Ciencias, organizada por la UAI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!